Música 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 Muy bueno yo soy Kiefer GD un saludo a todos que como han notado que estamos por llegar a los 500 subs que falta poquito recuerden que no se canceló el reto de los 1000 subs que era teñir el pelo bueno hoy es un día especial hoy es el día de San Valentín que los que tienen novia o novio es que lo pasen bonito y bueno pero tú no tienes novia Música 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 Música